De hecho, en casa de Juan, para que no se le olvide, venir a prisa estaría muy bien. Sí, señor. ¿Me gané algo? ¿Le va a dar algo a Juan? ¿Eh? El profeta con el chistero supremo, las dos personas más poderosas de este mundo. ¡Déngase ya! No me lo ha dado. ¡Au! ¡Me pegan! No me ha dado nada, señor profeta. ¡No, Ágren! ¡Tengo catequesis! ¡Degenerados! ¿Qué es eso? Lo inmueble hace su moradero. ¡Es el dedo del chamán! ¿Dedo del chamán? ¿En serio? El próximo puede ser el tuyo. ¿Me lo puedo comer? ¿Qué verga? ¿Los chamanes están muertos? No, es un dedo, Juan. Es un dedo. No, esto puede valer una foto. Puede que sigan vivos. A ver, te lo ponemos ahí. Mataste a los chamanes, hijo de tu profeta y puta madre. ¡Cujo! ¡Sacriente y chico! ¡Mató a los chamanes! ¡Qué cara que van a pedir! ¡Sacriente y chico! ¡Los chamanes! ¡Me echemos vueltas! Lo he hecho ya, lo he hecho ya. ¿Qué verga? ¿Dónde crees que vas? Ven aquí ahora mismo. Creo que has llegado un poquito tarde, eh. No es por nada. Las puertas del infierno están abiertas. Terminaré de comer hoy. Eh... Ponía dos minutos hace diez minutos. No es por nada. Hay que escuchar. ¿Nadie va a decir nada de lo que los acaba de mostrar? ¿Puede ser la corta hoy, por favor? ¿Puede ser la corta hoy, por favor? ¡Puede ser la corta hoy, por favor! 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 ¡Gracias!